Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de bienestar, vivir mejor. El día de hoy desde las afueras de la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica les acompañará su servidora Fabiola Fernández Trejos. Y para hoy vamos a conversar acerca de los derechos de las personas que viven en situación de calle. Para ello nos acompaña el señor Jaime Caravaca Morera, él es profesor de la Escuela de Enfermería de la UCR, especialista en temas de justicia social y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Alcoholismo y Fármaco Dependencia, IAFA. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer para mí estar en este momento formando parte de este programa, hablando de una temática que no únicamente me apasiona, sino que ha sido una de las apuestas primordiales que desde el Ministerio de la Salud, en colaboración con muchas organizaciones e instituciones adjuntas, hemos intentado visibilizar. Así es, Jaime. Y mi primera pregunta, a ver, ¿por qué es necesario conversar acerca de las personas en condición de calle? Estamos realizando muchísimos esfuerzos precisamente para reivindicar y reconocer los derechos que estas personas poseen por el solo hecho de ser ciudadanos. Históricamente, muchos de estos derechos humanos han sido vulnerabilizados y han sido invisibilizados, atacados o disminuidos. Entonces, las apuestas están dirigidas, como mencioné anteriormente, para no únicamente reconocer estos derechos, sino garantizarlos y al mismo tiempo lograr el acceso a diferentes sistemas, tanto el sistema de salud, como el sistema educativo, como el sistema laboral y al reconocimiento de su propia ciudadanía en general. Algunas organizaciones, como el Instituto Mixto de Ayuda Social, en colaboración también con gobiernos locales, como la Municipalidad de San José y otras instituciones autónomas, han realizado algunas estadísticas, principalmente para tener una noción de cuán grande es la magnitud que tiene este fenómeno social. Entonces, podríamos decir que contamos con alrededor de 3.500 personas en situación de calle y hablamos de personas en situación de calle y no de personas indigentes. Yo creo que eso también es parte de los aspectos que queremos tratar. ¿Educar? Exactamente, desde las diferentes instituciones. Y la Universidad de Costa Rica también está formando parte de este estandarte de reivindicación de derechos y no tratar a esas personas como indigentes. Tiene una connotación bastante estigmatizada, discrimina, segrega, tiene un peso no únicamente simbólico, sino también material. Entonces, al no considerar a esas personas gente, al no considerar a esas personas personas o seres humanos, entonces hablamos de personas que están en condición de calle o en situación de calle, en donde el proceso de temporalidad se garantiza y no únicamente el proceso de transitorio, de estar en la calle siendo ellos los que se apropían de un espacio y no la calle que se apropía de ellos. Entonces, parte de ese proceso educativo que usted menciona ha sido tal vez trabajar en la parte lingüística y como dijimos anteriormente, semántica. Jaime, ¿qué realidad viven estas personas? La realidad, bueno, número uno, es una realidad bastante caracterizada por adversidades. Y lo que tenemos que tener también en consideración es que cuando hablamos del fenómeno de la situación en calle y de este fenómeno social en general, en la ecuación uno más uno no vamos a encontrar siempre la respuesta igual a dos. Son realidades bastante fluidas y que van a depender de diferentes condiciones, van a depender de los contextos en los cuales estas personas se encuentran, eso es importante también tenerlo en consideración. Pero en general son realidades que atentan no únicamente con sus cuerpos, sino también con sus personalidades, con sus derechos, con sus ciudadanías, o el reconocimiento de sus propias ciudadanías, en las cuales se les niegan aspectos muy básicos, como por ejemplo la utilización de recursos que para usted y para mí podrían parecer bastante naturalizados o en palabras bastante coloquiales normales, a pesar de que también estamos haciendo una apuesta por no trabajar con conceptos como normal o anormal, sino aspectos cotidianos que la mayoría de ciudadanos sí presentan. Parte de estos cotidianos también se asocian a realidades de violencias de todos los tipos, violencias que van a trascender el aspecto físico, psicológico, el abandono y la negligencia, sino también aspectos de violencias estructurales, en donde no únicamente el Estado es corresponsable, sino también la propia sociedad civil, separando, discriminando, viendo de una forma que no es la apropiada a estas personas, sintiendo miedos y reflejando los miedos en la propia realidad cotidiana o en la experiencia cuando nos topamos con estas personas. Jaime, sin embargo, a pesar de que el tema está ahí, nosotros como sociedad tendemos a invisibilizar el tema, o sea, no es conmigo, eso... Es muy cotidiano. Hay un autor que todos, yo creo que, o la mayoría de nosotros, hemos por lo menos escuchado mencionar que se llama José Saramago. Él fue premio Nobel de Literatura en el año 1998 y escribió uno de los libros que considero que es una referencia para la realidad de estas personas, principalmente cuando queremos reconocer quiénes son estos seres humanos. Y en este libro que se denomina Ensayo sobre la ceguera, él dice que nosotros, seres humanos, no somos ciegos, estamos ciegos, o sea, estamos en un proceso transitorio que si queremos, podríamos modificarlo. Ciegos que podemos ver, ciegos que viendo no ven. Y es eso lo que pasa con la mayoría de nosotros cuando no tenemos conciencia de cuáles son las realidades y las experiencias que estas personas presentan en general. Nosotros pasamos por las calles y muchas veces identificamos que hay una persona en situación de calle, acostada o utilizando cualquier tipo de sustancia psicoactiva, a pesar de esto no ser una regla y no quiero caer tampoco en la generalización de los actos. Sí, no podríamos decir que todos usan, ¿verdad? Exactamente, nos cruzamos de calle, sentimos miedos, sentimos temores, pensamos que nos van a asaltar o que nos van a agredir, o realizamos una serie de juicios de valor en contra de estas personas sin reconocer cuáles son las causas que llevaron a esta persona a apropiarse de este espacio tan fugaz que muchos de nosotros utilizamos únicamente para el tránsito. Entonces, como bien menciona usted, en general existen muchísimos prejuicios, estigmatizaciones que se realizan en contra de ellos, discriminaciones en general, que tenemos que trabajar. Y yo creo que programas como estos nos ayudan principalmente, no únicamente a reconocer cuáles son las causas detrás del fenómeno de la situación de calle, sino también a ir desestigmatizando todas estas construcciones que históricamente nos han alimentado algunas instituciones, como los medios de comunicación, como las propias familias, como las instituciones de formación educativa, por ejemplo, que nos ayudan a aislar a estas personas o a aislarnos nosotros, segregarlos, separarlos y colocarlos en un dominio completamente diferente. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de los derechos de personas en situación de calle. Para ello nos acompaña el PHD Jaime Caravaca Morera, él es profesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, además es especialista en temas de justicia social. Parte de la estigmatización es pensar que esas personas no tienen fuerza de voluntad para salir de su situación, ¿verdad? Sí. Entonces, más bien, mi pregunta es, ¿es difícil para estas personas salir de esa situación? ¿Qué te ha dicho la experiencia, tu experiencia? Sí, es una situación compleja y es una situación que genera muchísimos temores. Son personas como usted y yo que están pasando simplemente un mal rato, un mal momento. Existen muchos temores principalmente de reinsertarse dentro de la sociedad precisamente porque han vivido en carne propia este tipo de violencias que van más allá de la violencia física, como dijimos anteriormente, sino que pasa por ese tipo de violencia psicológica principalmente, en donde las personas no únicamente expresan verbalmente, sino gestualmente con sus cuerpos este tipo de marcas de exclusión. Son personas que tienen, como les digo, muchos temores de reincorporarse a la sociedad porque carecen, o la mayoría de ellos carecen de estas competencias sociales para integrarse en la sociedad. Yo siempre les digo a las personas y principalmente a los estudiantes o cuando trabajo con las propias organizaciones no gubernamentales que se encargan del proceso de acompañamiento, de atención a estas personas y hago un juego para visibilizar esos temores que estas personas sienten. Es como si yo le dijera a usted en este momento que le entrego todo lo que usted quisiera completar en términos de proyecto de vida para que usted se vaya a vivir a las calles por el resto de sus vidas. Usted sentiría, probablemente me dirían que sentiría muchísimos miedos y negaría esta oferta que le estoy realizando. Lo mismo pasa para estas personas. Es una realidad en la cual ellos se enfrentan con temores, con angustias, con inseguridades para abandonar la realidad que ellos han conocido por mucho tiempo e integrarse a los procesos de convivencia social que para usted y para mí son naturales, que son cotidianos, que incluso los podríamos catalogar como fáciles de lidiar. A pesar de reconocer entonces que todos estos procesos de incorporación social y acompañamiento que tiene que ser dirigido para estas personas pasan precisamente por esos filtros de comprensión. Tienen muchísimas dificultades para entender cuáles serían los beneficios de estar del otro lado de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Jaime, a ver, a veces no somos conscientes de que estas personas tienen los mismos derechos, tenemos mismos derechos, mismos deberes. En realidad no tenemos conciencia. Puesto, yo pienso que es esto del tema de la invisibilización. Pero bueno, los derechos de estas personas se suelen violentar. ¿Cómo y por qué? Precisamente por esto, porque existen tal vez pocos espacios de reconocimiento y de concientización de los derechos humanos que presentan estas personas. Primero, porque no los consideramos seres humanos. Dentro de este gran grupo de personas en los cuales nosotros nos encontramos, que llamamos sociedad, ellos son ciudadanos de segunda clase o de tercera categoría o son simplemente, en las palabras de un psicólogo de aquí de la Universidad de Costa Rica, seres no humanos o seres subhumanos. Y al ser considerados seres subhumanos o no humanos, evidentemente el reconocimiento de sus derechos va a no ser parte de las prioridades o de las apuestas ciudadanas o civiles. Eso es parte de las justificaciones, como le digo, del cual se utilizan en el cotidiano para no reconocer la personalidad, la individualidad, la ciudadanía de estas personas. A pesar de también reconocer que en este momento y en las últimas décadas yo creo que han habido avances bastante significativos en materia de política pública por parte de algunas instituciones, y puedo mencionar el Instituto Costa Ricense sobre Drogas, el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco de Dependencia, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el Ministerio de Salud, para establecer las pautas que tienen que seguir no únicamente las instituciones, sino también la ciudadanía y principalmente las sociedades civiles organizadas para reconocer los derechos de estas personas. Derechos que trascienden no únicamente el derecho a la salud, pero si entendemos la salud como un fenómeno muy complejo y un fenómeno que tiene implicaciones sociales, políticas, económicas, morales, antropológicas, etc., estaríamos identificando que los derechos también pasan por esto, por el derecho a la educación, por el derecho a estar inserto dentro del mercado laboral, por el derecho a tener derechos, que es esa parte de las luchas que nosotros estamos gestando desde la Universidad de Costa Rica. Jaime, ¿cómo tratar a estas personas en situación de calle? De pronto, no sé, se me atravese al miedo, la pena, si más bien voy a hacer una ayuda y la ayuda no está muy saludable. Sí, yo creo que el primer ejercicio es despojarnos y desnudarnos de cualquier principio de estigma y discriminación que podamos tener. Yo sé que es difícil. Prejuicio. Exacto, los prejuicios siempre van a traspasarnos, a atravesarnos, lo queramos o no. Entonces, el primer ejercicio que yo indicaría es precisamente despojarnos o desnudarnos de todo prejuicio, de todo estigma, de todo elemento de discriminación y segregación que podamos tener dentro de nuestros cuerpos para acompañar, para estar con, para colocarnos a disposición de estas personas. Yo creo que hay una de las citas que nosotros utilizamos o de las frases que utilizamos que tiene que ver con la compasión para con estas personas. Si compasión no es lo mismo que sentir lástima por, es padecer con, es estar con, pasa por un principio de empatía, es de colocarme en los pies de estas personas y no únicamente colocarme en los pies de estas personas, sino también reconocer nuevamente cuáles son las causas asociadas al por qué esta persona se encuentra acá. Y no únicamente estas causas, sino también las causas detrás de las causas. Porque en este momento tenemos, tal vez dentro de este sondeo epidemiológico que hemos realizado algunas instituciones, un conocimiento de cuáles podrían llegar a ser las posibles razones por las cuales estas personas están en situación de calle. La pobreza extrema es una de ellas, la falta de oportunidades de insertarse en el mercado laboral, el consumo de sustancias psicoactivas, el presentar alguna discapacidad, discapacidad de cualquier tipo, pero principalmente las discapacidades mentales. Además de todo esto, el pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Pero además de todo esto, como les digo, es pensar que detrás de esto también podría llegar a estar alimentando las condiciones de estas personas que les hacen permanecer dentro de este contexto. Mi nombre es Ramón Arroyo Castro, soy psicólogo de protección y coordino el dormitorio de la municipalidad de San José. En septiembre del 2018 cumplió 10 años el dormitorio municipal. Hemos atendido alrededor de 6 mil personas de todo el país, de todo el país, pero sin embargo el casco central de San José es donde hay más población, hay población migrante también de toda Centroamérica, cubanos, haitianos, africanos. La dinámica es durante la noche, es un dormitorio, sin embargo durante todo el día hay todo un abordaje por trabajo social. En realidad hay una atención diurna, la idea no es que haya personas durante el día, porque se dedica el tiempo a limpieza, al aseo, a desinfectar y demás, pero sin embargo sí hay toda una atención desde la parte psicosocial. Los servicios han ido surgiendo dependiendo de la necesidad de la persona. En la actualidad damos dormida, la dormida consiste en el espacio físico, la cama, sábana, funda, cobija. Damos aseo, higiene personal, que es una pijama, verdad, para después de la ducha se puedan cambiar su ropa y champú, jabón, pasta, talco, desodorante, presto barba, fumar, afectar, pañales, sueñas sedentarias y demás. Damos alimentación, que consiste en una cena todas las noches, un desayuno todas las mañanas, captamos y referimos, porque no tenemos todos los servicios, entonces dependiendo de la necesidad de la persona. Pónete un ejemplo, Ramón viene y necesita internarse en un programa de tratamiento para su consumo crónico de sustancias psicoactivas, entonces le referimos a un programa de pequeña, larga, mediana estancia, dependiendo de... Además damos capacitaciones, ahorita estamos dando un taller en inglés, damos un técnico en administración de empresas y además damos capacitación para el crecimiento personal y temas pertinentes de acuerdo a la necesidad de la persona. Por ejemplo, apuntamos a las enfermedades más prevalentes dentro de la persona en situación de calle, como infecciones de transmisión sexual, como tuberculosis, como diabetes, hipertensión y un montón de temas variados, desde la espiritualidad, autoestima, manejo de conflictos, etc. Y acompañamos, una vez que la persona se inserta laboral y socialmente, la acompañamos. Necesidades como personas, ¿verdad? Sinceramente, de todo. A veces la mayor necesidad que puede tener una persona en la escucha, pero la escucha activa, ¿verdad? Entonces, a veces no son tan escuchados como quisiéramos o ellos desean. Necesidad de una oportunidad laboral. Cuando hablo de una oportunidad laboral, no es que usted me dé trabajo, per se, sino más bien que el trabajo se ajuste a mí. Que existe una posibilidad laboral para Ramón. Que Ramón tiene 60 años, es hipertenso, es diabético y tiene la hoja de servicios. Por supuesto que la necesidad de tener un techo, ¿verdad? Una casa donde vivir, la atención de la salud también, me hablan de seguridad y demás. Hay un montón de necesidades. De verdad que aquí se suplen con los servicios que les mencioné, algunas de ellas. Pero sin embargo, sí, sí hay mucha necesidad de recursos humanos, desde materiales, desde capacitaciones. Luego, esto es un programa de reducción de daños. Es un nuevo paradigma, es un nuevo enfoque. No solamente para el tratamiento de la adicción, sino para las diferentes áreas. A veces, reducción de daños está como minimizado, ¿verdad? Y la gente considera que está dirigido solamente a personas en situación de calle, con consumo crónico de sustancias, lo cual no es verdad. Desde un enfoque de derechos humanos, entonces, y desde la persona. Entonces, hemos descubierto que la persona va presentando diferentes necesidades. Y esa necesidad es la que debemos de satisfacer, no la que yo persigo, no la que yo considero. Bueno, entonces, hemos ido más allá porque ellos quieren otra vez volver a una vida normal, como la tuvieron en algún momento de su vida. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca de los derechos de las personas en situación de calle. Si yo quisiera ayudar a estas personas, meterme en el tema de aportar a las personas en situación de calle, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Perfecto. Número uno, como dijimos, la primer tarea que tenemos todos los ciudadanos es precisamente despojarnos del estigma y la discriminación. Ya con solo eso, estaríamos aportando significativamente al reconocimiento de la individualidad y al reconocimiento de la personalidad que tiene este ser humano que está en esta condición. Además, si quisieran colaborar, nosotros en este momento tenemos una de las políticas públicas que son referencia a nivel internacional, que se llama el modelo de reducción de daños, por un lado, y el segundo que es la política nacional de atención integral a las personas en situación de calle, situación de abandono. Esta política ha sido gestada a través del diálogo intersectorial e interinstitucional de muchísimos organismos en general y nos ayudan a tener claridad de cuáles son las necesidades prioritarias que tiene la población y al mismo tiempo de reconocer cuáles organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, son pioneras en el apoyo de esas instituciones. Entonces, le recomendaría que revisaran los dos modelos de atención política, de atención pública en general y al mismo tiempo que localizaran a estos dispositivos o a esas instituciones. Como organizaciones. Exactamente, esas organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo para las personas, desde diferentes umbrales, desde diferentes espectros, unos que van desde la menor complejidad hasta la mayor complejidad. Dentro de los de menor complejidad entendemos aquellos dispositivos o instituciones o organizaciones no gubernamentales que trabajan como centros de escucha. La escucha, la atención, el respeto y no únicamente una escucha profesional, sino una escucha como diálogo, como intervención de persona con persona, empática, es fundamental para trabajar este tipo de modalidades de atención que pasan por estar reconociéndome yo como ser humano y reconocerlo a usted como ser humano. Y después tenemos diferentes niveles de complejidad en estas organizaciones. Muchas de las personas que tal vez tienen el gusto de estar en sus casas en este momento han escuchado sobre estos dispositivos que trabajan desde diferentes perspectivas con baño, alimentación, cambio de ropa, barbería, corte de cabello, etcétera, que podrían acercarse a estas instituciones, ofrecer sus servicios y como le digo, pasan por diferentes actividades. Jaime, estas personas pueden solicitar los servicios de salud si lo requieren, el Estado los cubre. Sí, nosotros tenemos un Estado que es referencia también a nivel internacional y principalmente en nuestro sistema de salud, es referencia porque se basa en los principios de la atención primaria en salud, que además de solidario es equitativo y además de todo esto funciona bajo los principios de equidad y universalidad. Por lo tanto, no podría hacerlo de otra forma más que garantizando el acceso a estas personas. Sin embargo, muchas veces vemos que los derechos son atropellados de estas personas no únicamente por las personas que se encuentran en las puertas de entrada de los servicios de salud, sino también por los mismos profesionales de salud. En esta materia estamos trabajando con los profesionales propiamente y con los hospitales para garantizar que cuando ellos requieran de los servicios de salud las puertas sean abiertas como la política así lo demanda, ¿verdad? Vieras que a mí me acaba de surgir una pregunta, una duda. ¿Hay más hombres que mujeres en situación de calle? Sí, los datos sociodemográficos nos indican que existen más hombres que mujeres en situación de calle y eso se debe principalmente a las causas o las razones por las cuales estas personas se encuentran en esta situación en general. Y por lo tanto también los tipos de violencias que sufren son completamente diferentes y eso tenemos que tenerlos en consideración y muy claros porque las necesidades también son diferentes. Las necesidades que tienen los hombres son completamente diferentes a las que tienen las mujeres y aquellas personas que se identifican dentro de este espectro plural y variopinto como es el de la sexualidad en general. Pero sí, los datos estadísticos nos dicen y nos informan que existe una significativa diferencia en términos cuantitativos de los hombres versus las mujeres. en términos. Jaime, si ampliamos un poco el espectro y ya para ir cerrando el programa, el otro lado, la familia que tiene uno de sus miembros en condición de calle, ¿cómo se vive esta experiencia? También por experiencia propia, el profesional, esto siempre es como una campanita que está ahí, ¿verdad? Hay un miembro de mi familia en situación de calle que no sé en qué momento me van a avisar tal cosa o no sé cómo se la está pasando, siempre es como una cuestión ahí permanente. Sí. Entonces, ¿cómo se vive esta...? Es una situación bastante compleja incluso no únicamente para los familiares sino también para las redes sociales que han visto crecer a la persona a la cual en este momento le están viendo en situación de calle. La angustia forma parte de estos procesos, por lo tanto, es necesario trabajar con las familias, con diferentes grupos, las mismas organizaciones no gubernamentales dan ese acompañamiento a los seres que son considerados como solidarios, que abrazan a las personas en general, porque no únicamente la angustia, la ansiedad forma parte del diario vivir de estas personas sino también el temor, el miedo y la culpa. Trabajar la culpa con estos familiares, con estos amigos, con estas personas que son significativos para ellos es fundamental. Aquí no existen culpables, existen sí causas que tienen que ser trabajadas, causas que pasan por diferentes patamares, por diferentes niveles. No únicamente las condiciones familiares son una de las causas asociadas a esto, sino causas que trascienden las condiciones sociales y que son un poco más estructurales o medulares o neurálgicas. Como dijimos anteriormente, la misma pobreza, el consumo de sustancias psicoactivas, la misma etnia, forma parte de todas estas condiciones que lamentablemente van más allá del proceso de crianza y de responsabilidad familiar que tengan las personas. Por lo tanto, entonces sí es fundamental que las familias también sientan ese apoyo por parte de las instituciones que trabajamos en la temática. Existen redes de organizaciones no gubernamentales que intentamos darles ese aporte, no únicamente a la persona que está en situación de calle, sino también a los familiares, a los amigos y a aquellos entes comunitarios que también han sufrido de alguna u otra forma las consecuencias de tener a un ser significativo con ellos. Agradecerte, Jaime. Un placer. Para poder conversar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa Vivir Mejor. Esperamos que la información del día de hoy les sea de gran utilidad. Puedes seguirnos en nuestra red social Facebook, Programa Vivir Mejor, Canal UCR. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!